En la inmunidad adaptativa siempre se habla de la estimulación, ¿cierto? La estimulación entonces es el primer encuentro con el antígeno y corresponde a lo que nosotros llamamos aquí como reconocimiento del antígeno. Una vez el sistema de inmunidad aprende, el sistema de inmunidad adaptativo aprende y diseña la respuesta, entonces viene siempre la fase efectora. Entonces en inmunología adaptativa ustedes deben entender siempre que hay una fase inicial que es la del reconocimiento del antígeno y luego una fase efectora. Primero hay que conocer el antígeno, diseñar la respuesta y ahora sí entrar en acción. Entonces digamos que lo primero que sucede es que el linfocito B pues reconozca el antígeno. El linfocito B lo puede reconocer directamente, ¿cierto? Como ya vimos por ahí en la diapositiva anterior. Y dependiendo pues de si existe o no, ayuda a través de los linfocitos T ayudadores, se recibe un estímulo y entonces este linfocito B es activado, hace una expansión clonal y luego se diferencia. Estas células de expansión clonal, básicamente lo que están diciéndonos es que este ha sido el clon del linfocito B que logra reconocer específicamente el microorganismo. Entonces este es el que hay que expandir, se multiplica muchas veces y luego se diferencian. La gran mayoría de estos linfocitos B se van a diferenciar a células productoras de anticuerpos. Solo un 10% quedan como células B de memoria. Mire que se activan y se diferencian pero ya no van a ser las productoras de anticuerpos sino a ser las B de memoria. Inicialmente toda sola plasmática va a producir un IgM pero después del estímulo a través del linfocito T se va a dar un fenómeno que se llama cambio de isotipo y es que aunque se sigue reconociendo el mismo antígeno estos anticuerpos ya no se producen de tipo IgM sino que son de tipo IgG. Entonces sucede que a medida que va madurando la respuesta los anticuerpos van madurando su afinidad también. Generalmente los anticuerpos maduran su afinidad a través de mutaciones puntuales, ¿cierto? Mutaciones puntuales en ciertas regiones de los anticuerpos y esas mutaciones puntuales en ciertas regiones de los anticuerpos hacen que la capacidad de inmunidad del anticuerpo de los antígenos sea mejor. No sé si me hago entender. Ya alguna vez les di el ejemplo de como que traten de entrecruzar los dedos de sus manos, ¿cierto? Como para hacer, como cuando uno le ayuda a un amigo a que pise aquí para que pueda asomar allá al muro. Entonces se entrecruzan los dedos. Pero entonces digamos que lo entrecruzamos solo hasta la primera falange. Esa es la primera reacción antígeno anticuerpo. A medida que se va madurando la afinidad se puede ingresar de tal manera que hasta la segunda falange, por ejemplo, de tal manera que el antígeno anticuerpo reacciona un poco mejor, con mayor afinidad. Por eso se llama maduración de afinidad. Y hacia el final de la respuesta inmune, la maduración es tal que los anticuerpos reaccionan con antígeno de una manera tan específica que solamente reconocen ese antígeno y no con otro. Entonces eso es más o menos lo importante aquí. El término de célula T ayudadora aquí es supremamente importante, muchachos, porque es lo que determina la diferencia entre la respuesta inmune, timo dependiente y la timo independiente. Cuando sucede este estímulo del linfocito T aquí, sucede el cambio de isotipo y sucede después la producción de memoria inmunológica. Si no se da el estímulo a través del linfocito T, se produce la secreción de anticuerpos, pero no se produce ni el cambio de isotipo, ni la maduración de afinidad, ni la memoria inmunológica. Entonces, si un antígeno es reconocido aquí, pero no participa en el linfocito T, no nos va a quedar memoria inmunológica de eso. Eso es muy importante por la siguiente razón. Voy a tratar de explicarlo. ¿Conocen del sistema sanguíneo ABO, cierto? Cuando a uno le dicen, a ver, cuando dicen de manera muy chistosa allá en la registraduría que cuál es el RH de uno, lo que realmente le están preguntando no es el RH. Lo que le están preguntando es su tipo sanguíneo, tanto de clasificación o grupo ABO, como de sistema RH. Son dos tipos de clasificación sanguíneo diferentes. Uno en el grupo ABO, usted puede ser A, B, O y AB. Y hay un fenotipo muy raro que se conoce como Bombay, pero es muy raro. Por otro lado, en el sistema RH, que es otro tipo de clasificación sanguínea, usted puede ser positivo o negativo. ¿Qué hay que entender de eso? Que estamos hablando de dos sistemas de clasificación sanguínea, el grupo ABO y el sistema RH. ¿Cuántos sistemas de clasificación sanguínea hay? Hay más de 200. Uno puede ser DOFI positivo, DOFI negativo, LOVIS positivo, LOVIS negativo y así. 200 diferentes tipos de clasificación sanguínea. Pero ABO y RH se han vuelto los más populares por una razón muy sencilla. En el caso de los ABO, porque resulta que es el único sistema sanguíneo en el cual hay anticuerpos naturales. Tomen nota de ese término, anticuerpos naturales. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con los anticuerpos naturales? Que son anticuerpos que resultan en el ser humano sin necesidad de tener contacto con el antígeno. ¿Cómo así? ¿Uno puede tener anticuerpos contra un antígeno sin haber tenido contacto con el antígeno? Ah, pues sí. Claro que sí. Hay dos formas. Una, teniendo contacto con un remedio del antígeno que es la vacuna. O, generando anticuerpos naturales. En el sistema ABO, si usted es O, si usted es grupo O, usted en su suero va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Si usted es grupo A, en su suero va a tener anti-B. Si usted es B, en su suero va a tener anti-A. Si me entienden, es como tener anticuerpos contra lo opuesto. Si usted es AB, pues no tiene anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Pero, ¿de dónde resultan los anti-A y anti-B? Los anticuerpos anti-A y anti-B resultan de dos tipos de contactos. Primero, con los alimentos. Y segundo, nuestro contacto con la flora normal. Al parecer, los carbohidratos que están en los alimentos o que están en la flora normal, estimulan la aparición de anti-A y anti-B de forma natural, sin que nosotros hayamos estado en contacto alguna vez con un anticuerpo anti-A o anti-B. No lo necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista, muchachos, es muy interesante porque, de todos los grupos sanguíneos que hay, el único grupo sanguíneo en el cual se producen anticuerpos naturales, naturales, naturalmente inducidos, es en el sistema o grupo ABO. No hay más. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, para recapitular. Hay más de 200 tipos diferentes de clasificación sanguínea. ABO y RH son los más populares. El grupo ABO es tal vez el de mayor importancia por una sola razón. Y es que es el único grupo de clasificación sanguínea en el cual hay anticuerpos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si soy O, puedo tener anticuerpos anti-A y anti-B sin que alguna vez en mi vida me hayan transfundido o me hayan puesto glóbulos rojos A o B. ¿De dónde salen esos anticuerpos? Ah, de mi contacto con las bacterias o mi contacto con los alimentos. Se llaman anticuerpos naturales o naturalmente inducidos que no necesitan, pues, haber estado en contacto con el antígeno propiamente dicho. Resulta que estos anticuerpos son del tipo carbohidrato. Y cuando nuestras células, nuestro linfocito B, encuentran ese antígeno, así como aparece en esta figura, ellos inmediatamente hacen expansión clonal y producen anticuerpos IgM, pero sin el estímulo de linfocitos T-ayudadores. Como no hay el estímulo de los T-ayudadores, entonces, aunque se producen los anticuerpos IgM, no hay cambio de isotipo, no hay maduración de afinidad y no hay memoria inmunológica. ¿Me hago entender? Quiere decir que los anticuerpos contra antígeno A y antígeno B del grupo ABO son siempre tipo IgM y eso es una ventaja para nuestra especie. ¿Cuál sería, a ver si me han entendido hasta aquí, ¿cuál sería la consecuencia negativa de que se haga cambio de isotipo hacia IgG anti-A o anti-B? ¿Cuál sería la lógica consecuencia negativa para nuestra especie si en vez de que fueran IgM se pudieran convertir a IgG? ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? ¿Nadie lo entendió? Gary, estoy viendo. Es que no puedo ver eso aquí. Deberían interactuar en el grupo de WhatsApp para yo poder ver. Respondan a través del grupo de WhatsApp entonces mejor para yo poder ver. ¿Cuál es la consecuencia entonces? ¿Qué hace la inmunoglobulina G durante un embarazo? ¿Qué capacidad si tiene ella? Transferirse a través de la barrera placentaria. Correcto. ¿La IgM puede hacer eso? No, porque es muy pesada. Entonces vamos a ver. Piensen en sus familias. En mi familia no aplica porque en mi familia todos somos O. Pero piensen en familias en las cuales la mamá es O y el papá puede ser A o B o AB. Piensen en esas familias. Entonces uno de ustedes es hijo de una mamá O que tiene en su suero tiene anticuerpos IgM anti-A y anti-B. Pero como su papá es B y A y B son dominantes sobre O cada vez que hay una reproducción entre un O y un A un B o una B el tipo sanguíneo será el del dominante A B o AB es decir que estamos hablando de un feto que es A B o AB dentro de una señora que tiene anticuerpos IgM anti-A y anti-B ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia? Si esos anticuerpos anti-A y anti-B no fueran IgM sino que fueran IgG Es que no traspasarían la barrera y dejarían al feto indefenso Es que perdón Pues que no traspasarían la barrera ¿Quiénes no traspasan? Si no fueran IgG si los IgG si pasan la barrera los IgM no Claro sería letal sería letal ¿Por qué? Porque es que si los anticuerpos anti-A y anti-B hicieran cambio de isotipo hacia IgG la IgG si puede atravesar la red fetoplasentaria y en ese caso en una madre o por ejemplo un feto A o un feto B o un feto AB pues inmediatamente moriría sería atacado por la respuesta inmune de la mamá ¿Me están comprendiendo? entonces si si la respuesta inmune contra antígeno A y antígeno B fuera timo dependiente habría cambio de isotipo pero como es timo independiente no hay cambio de isotipo y como no hay cambio de isotipo la IgM se queda como IgM y jamás se da ni el cambio de isotipo ni la maduración de afinidad ni la memoria inmunológica eso es fundamental para nuestra especie de lo contrario solamente podríamos reproducirnos entre sujetos compatibles entre diferentes grupos sanguíneos la segunda la segunda pregunta después de ¿cómo estás? sería ¿qué grupo sanguíneo eres? para poder hacer ¿cierto? para poder tener hijos quiero que lo usen como ejemplo de que vean lo importante que es que el sistema inmune en algunos casos se monte una respuesta muy efectiva y en otros casos esa respuesta no sea tan efectiva en este caso producir IgM va a ser supremamente importante ¿cierto? que se queden como IgM y no se conviertan en IgGs porque en el caso de los grupos sanguíneos del grupo sanguíneo AVO ¿cierto? entonces habría que tendríamos un peligro para nuestra esposa todo esto para que a ustedes les quede claro un principio general y es cuando la respuesta de simonio moral es timo dependiente es decir recibe estímulo a partir de los tres ayudadores sucede todo la diferenciación la situación de anticuerpos el cambio de su tipo la moderación de afinidad y la sola vez de memoria cuando no se recibe la ayuda a través de los ayudadores se queda en la secreción de anticuerpos IgM pero nada más de esto otro puede suceder preguntas todas las relaciones hasta ahí Gary tiene una pregunta por el chat del grupo de Whatsapp ya ah ya ¿qué sucede cuando hay incompatibilidad de SRH que se le aplica un medicamento a la mamá ah bueno miren que toda la discusión que dimos hasta ahorita fue en el contexto del grupo en el contexto del sistema de RH que es otro sistema de clasificación aguina en este sistema ya no hay anticuerpos naturales es decir no hay anticuerpos anti-RH que surjan de la nada del contacto con los alimentos o del contacto con las bacterias para uno tener anticuerpos anti-RH tiene que tener contacto con el antígeno bueno ¿qué quiere decir eso? generalmente hay un fenómeno de incompatibilidad de RH y ustedes se pueden encontrar muy frecuentemente descrito como se me escapa ahorita mismo el nombre de la de la presentación clínica en la bueno la incompatibilidad madre-hijo de RH ¿cómo sucede? generalmente sucede cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo entonces se juntan hacen un niño y ese niño ese feto es ahora RH positivo estamos hablando de un feto RH positivo dentro de una madre que es RH negativo si la madre fuera RH positivo no hay ningún problema porque el sistema inmune ya habría visto ese antígeno de RH y se habría vuelto tolerante a ese antígeno de RH porque es de la mamá la mamá se hubiera hecho tolerante pero como ella es RH negativo donde los glóbulos rojos de ese niño o cualquier otra célula salga hacia donde está la circulación materna muy probablemente se va a producir una respuesta anti-RH porque para la mamá al ser RH negativa cualquier antígeno de RH por ahí nadando es un antígeno que atacar en ese contexto a veces hay por ejemplo hemorragias fetomaternas un accidente que la mamá la acudió la bicicleta que se cayó que bueno etcétera todo tipo de cosas que provocan hemorragias fetomaternas sale mucha sangre fetal y entonces se va hacia la circulación materna y estimulan la producción de anticuerpos en la circulación materna pues los antígenos RH son de tipo proteico son generalmente entonces especiales en inducir respuesta de inmunes timodependientes los anticuerpos al principio van a ser IgM pero luego se van a convertir en IgG que pueden atravesar la barrera fetoplacentaria y entonces ahora sí atacar al feto entonces desde ese punto de vista es muy peligroso una un sangrado fetomaterno cuando es el momento más propicio para un sangrado fetomaterno además de los ejemplos que le di el accidente y todo eso el momento más propicio es el parque durante el parque si es natural es probable que algo de los glóbulos rojos del niño puedan entrar en contacto con la circulación materna entonces es el momento preciso para sensibilizar a la mamá es tan mal que la mamá tuvo bien a su primer hijo pero al segundo ya no ¿por qué? porque la mamá se sensibilizó montó toda la respuesta inmune y para el segundo hijo ya no se puede porque ya tiene anticuerpo anti-RH de tipo IgG entonces en ese contexto muchachos hay que decir lo siguiente y es que la terapia más efectiva es hacer un tratamiento de inmunización pasiva es ponerle anticuerpo anti-RH a la madre de RH negativa para que si llegan a entrar anticuerpos del papá perdón del feto que son RH glóbulos rojos del feto que son RH positivos entonces inmediatamente estos anticuerpos que uno pone naturales que uno pone ahí como medicamento atacan a esos glóbulos rojos y eliminan rápidamente el antígeno sin que el sistema inmune de la mamá se sensibilice eso es lo que estaba preguntando preguntando Gary a través del grupo si ese es el mecanismo para la vacuna anti-RH pero entonces el contexto es un poquito diferente estamos hablando de un sistema de clasificación sanguínea diferente que es RH en RH el antígeno es de tipo proteico es mucho más potente generalmente entonces va a inducir respuesta inmune timo dependiente porque las proteínas como lo vimos en la clase anterior las proteínas inducen respuesta inmune timo dependiente mientras que los carbohidratos inducen respuesta inmune timo independiente entonces desde ese punto de vista el problema sucede cuando una madre es RH negativo y el feto es RH positivo porque proviene de un papá que es RH positivo el problema va a ser que la madre genere anticuerpos anti RH generalmente el momento de la sensibilización es el parto es ahí donde se sensibiliza la mamá entonces hacia ese momento específico están dirigidas todas las acciones para evitar la sensibilización uno de los métodos para evitar la sensibilización es poner anticuerpos anti RH en la circulación materna de tal manera que si llegan a entrar glóbulos rojos RH positivo que vienen del feto en la circulación materna estos anticuerpos de RH lo eliminan rápidamente y no dejan que la mamá se sensibilice y cuál es el efecto la mamá puede volver a tener un hijo de este padre que es RH positivo si la mamá se llega a sensibilizar es muy probable que jamás puedan volver a tener un hijo porque pues sencillamente la mamá ya tiene un cuerpo anti RH cada vez que haya un RH positivo de embarazo los anticuerpos van a atravesar la barra de la fetoplasitaria y lo van a dañar listo bueno vamos a seguir esta es la respuesta a antígenos timodependientes pues es esta que les he dicho básicamente que es en la cual se genera memoria inmunológica que cambia de su tipo los antígenos timodependientes son generalmente tipo proteico cuando se hace ese tipo de respuesta cuando el linfocito B reconoce por un lado su antígeno pero por otro lado recibe el estímulo desde la célula teayudadora es un estímulo de esta manera que el linfocito pues sencillamente recibe esa doble señal ¿cierto? a partir de la célula teayudadora recibe la doble señal y él responde proliferando produciendo anti-GM convirtiéndose en una célula plasmática que produce al principio de IGM y después cada se cambia su tipo hacia el GG madura su afinidad y genera memoria inmunológica esas son las consecuencias de la ayuda del linfocito generalmente la ayuda a través del linfocito T se obtiene cuando el antígeno es de tipo proteico mirenlo aquí está en este ejemplo en esta figurita el linfocito T viene a ayudar al linfocito B cuando el antígeno es de tipo proteico o si el antígeno es de tipo polisacárido no es necesario entonces de ahí viene un principio general si los antígeno son de tipo polisacárido se produce respuesta inmunica claro que sí pero una respuesta inmunetiva independiente quiere decir que los linfocitos B que se conviertan en células plasmáticas van a producir simplemente IGM y mueren después no se generan los otros tres procesos que son cambio isotipo maduración de afinidad y generación de memoria inmunológica bueno vamos a ver cómo es que participan a veces los o cómo sucede el reconocimiento del antígeno timodependiente puede suceder de varias maneras digamos que este es el microorganismo y este es el receptor de la célula B o BCR ¿se acuerdan que habíamos visto en los linfocitos que habíamos visto un PCR acá se llama BCR o receptor de célula B tiene todos estos componentes y entre ellos están los anticuerpos de membrana esta es una IgM de membrana porque estamos hablando de un linfocito B que es naif y apenas está siendo activado ella reconoce el antígeno pero también se puede reconocer por ejemplo factor C3 del complemento unido acá y el receptor BCR puede ayudarse a través de todo esto a activar la célula B esa señal va a entrar ¿cierto? hacia atrás de unas cascadas de señalización que lo que hacen es decirle al núcleo alístese para producir todo lo que haya que producir y convertirnos en una célula plasmática productora de anticuerpos aquí hay un ejemplo de activación pobre y activación buena ¿qué significa eso? pues que si hay pocos antígenos estos antígenos poquitos pues no logran transducir una señal hacia el interior de la célula pero si hay este efecto que nosotros llamamos cremallera ¿sí? sí pero el efecto cremallera en el que el antígeno de tipo policarboidrato ¿cierto? es reconocido por varios receptores de célula B por varios de estos anticuerpos de tipo IgM que están aquí en el receptor de la célula B ellos por dentro se van a alinear y cuando hay un número suficiente de anticuerpos así junticos como estos que se ven aquí inmediatamente transducen la señal a esto se le llama efecto cremallera es decir que arriba los antígenos están ayudando que los receptores de la célula B se unan entre sí y cuando estos dominios quedan cerquita entre sí inmediatamente se forforilan los unos con los otros y se desata la respuesta intracelular si no quedan cerca entre sí entre ellos no se pueden fosforilar y entonces la respuesta inmune no se da entonces es una cosa que nosotros llamamos efecto cremallera ¿si? cremallera bueno muy bien vamos a seguir bueno en parte entonces ustedes ya aquí deben saber que la activación del linfocito B depende de que reconozca el antígeno ¿cierto? a través del BCR de que ese antígeno sea un antígeno de carácter repetitivo generalmente un carbohidrato ¿cierto? que permite que estos anticuerpos se unan entre sí y se activen internamente a través de los dominios de fosforilación genera una respuesta intracelular y ahora veamos la respuesta que se da en los linfocitos ¿cuáles son las consecuencias funcionales? inmediatamente ese linfocito naif que ha sido estimulado entra en mitosis y hace expansión clonal además de eso expresa una serie de moléculas ¿cierto? y finalmente se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos tipo IgM que es el primer tipo de anticuerpo que se produce ¿para qué sirve la expresión de moléculas costimuladoras como el B7 y los receptores citoquina? le generan al linfocito B la capacidad de responder a la ayuda a través de los linfocitos TH para eso le sirve ya tenemos claro que si se recibe la ayuda ocurren tres procesos cambio isotipo maduración de afinidad y generación de memoria inmunológica si no se recibe la ayuda del linfocito usted entonces sucede que se queda la célula como productora de anticuerpos IgM y hasta ahí llegó el tema entonces el rol de las células TH en la respuesta inmunomoral es supremamente importante porque produce la memoria inmunológica ayuda que se produzca la memoria inmunológica generalmente se da contra antígenos proteicos de esta manera que para que un antígeno proteico logre estimular la respuesta anticuerpo los linfocitos B y los T deben ser capaces de interaccionar y donde interactúan generalmente en los órganos linfoides secundarios estamos hablando específicamente del nodo linfático cierto de tal forma que estimule la proliferación y diferenciación de los linfocitos B esta interacción es supremamente importante para la amenación de la memoria inmunológica una vez las células TH pues han sido activadas se diferencian en células receptoras y ahora si pueden entonces estimular a los linfocitos B entonces aquí es muy importante que recapitulemos algo que yo les dije al principio que estábamos viendo las diferentes clases de respuesta inmune adaptativa yo les dije son como tres diferentes brazos está la respuesta inmune moral dirigida contra antígenos extracelulares y está la respuesta inmune celular que tiene una subdivisión dependiendo de si se trata de antígenos intracelulares pero en fagosomas hablamos de que los principales o los más efectores son los linfocitos de ayudadores pero si se trata de ser las infectadas en su citoplasma probablemente como sucede con los virus entonces la respuesta más efectiva es la de los CD8 los citotóxicos por eso es muy importante que tengamos en cuenta de que no se trata de cuál brazo la respuesta inmune se activa realmente todo se activa se trata de entender cuál es el más bueno muy bien esa interacción entre infritos T ayudador y infritos B sucede en los órganos linfoides secundarios generalmente sucede en los nódulos linfáticos y como ustedes ven aquí aquí está dibujado todo el proceso de tal manera que el antígeno además de que es procesado por la APC y presentado por la APC a un CD4 naif por otro lado el linfocito B puede reconocer ese mismo antígeno miren es el mismo si lo reconoce y produce la activación del infrito B ambos se han activado que es lo que se necesita que suceda la interacción del linfocito T con el B para que la respuesta sea ahora timo dependiente y eso sucede en el nubilo linfático algo que puede suceder es que el linfocito B haga la presentación del antígeno al linfocito T miren que lo que hemos estado hablando acá es que el linfocito B lo reconoce por aparte y el T por aparte ellos se encuentran y se estimulan unos a otros la interacción lo otro que puede suceder es que el linfocito B coja el antígeno lo procese y funcione como una célula presentadora de antígenos cierto y de tal manera que lo procesa dentro de ella monta el antígeno sobre la molécula de MHC clase 2 y se lo presenta oficialmente al T el T ayudador como le va a responder le dice ah bueno mija como usted un linfocito B produzca anticuerpos entonces hay dos formas en las cuales el linfocito B puede recibir el estímulo a partir de los T puede ser simplemente un estímulo de segunda señal es decir que ha recibido la primera K se produjo la respuesta de activación clonal y viene una segunda señal desde el linfocito T o puede ser que el mismo linfocito B le produzca la presentación antigénica al T y el T le devuelva ese estímulo sigan hasta ahí ya miren el contexto general es este vamos a ir desde el contexto general para que un linfocito B responda a un antígeno se necesita que el linfocito B reconozca la antígena a través del BCL ese reconocimiento necesita que sea generalmente a partir de antígenos que son polímeros ¿sí? polímeros que permiten que los BCR se junten entre sí y por dentro logren activar la célula si ellos no se juntan esa activación no se da porque la activación se da por un efecto como de cremallera de que están todos juntos por dentro bueno una vez sucede la activación del linfocito B el linfocito B entonces hace la expansión clonal y además se convierte en la productora de anticuerpos IgM esa es la plasmática la interacción entre el B y el T entonces generalmente se da a nivel del órgano linfoide secundario principalmente el nodo linfático ¿sí? es ahí donde se da esa interacción el nodo linfático esa interacción puede darse de dos formas primero linfocito T ayudador estimulado por el mismo tipo de antígeno pero presentado a través de una APC se activa y empieza a migrar por todos los nodos linfáticos por aparte el linfocito B puede haber visto el mismo antígeno y proliferar cuando se encuentran ellos dos si ve que el antígeno linfocito B tiene aquí producida tiene aquí el antígeno del microorganismo lo tiene aquí puesto cuando se encuentran el B demuestra al T que han reconocido el mismo antígeno y entonces entre ellos dos se coestimulan o puede suceder de la siguiente manera el B encuentra el antígeno lo reconoce y no solamente se estimula sino que procesa el antígeno internamente y va a buscar el microdito de ayudador que lo reconozca es decir esta es la función de APC del linfocito B el linfocito está funcionando como una célula profesional presentadora antígeno que le presenta sobre el complejo sobre el contexto del MHC clase 2 el péptido al linfocito T miren que aquí se da la coestimulación directamente no como acá que la primera señal se dio por aparte en ambos y luego la segunda señal en la interacción no aquí durante la presentación antihigénica se da la primera y de una vez la segunda interacción ¿sí? esa es la diferencia ¿cómo responde el linfocito B a esa estimulación a través de la expresión? está preguntando por el grupo hola sí a ver qué pecado ya voy ya voy ya voy bueno ¿está bien el linfocito B y los ventas directas sí claro claro finalmente la presentación del A con el B tiene que darse perdón del B con el T lo que pasa es que la diferencia entre estos dos modelos es muy sutil es muy sutil porque el T ha sido estimulado por otro lado se activó ¿cierto? y ya reconoce el antihigénico donde no necesita una segunda señal aquí en cambio el B el B por otro lado reconoció el mismo antígeno y cuando ellos se encuentran se dan cuenta de que han reconocido el mismo antígeno y entonces se coestimulan en el siguiente modelo en el siguiente modelo el linfocito B hace todo hace esto que hizo aquí la APC y además la coestimulación ¿si lo ven? funciona como APC en el que procesa el antígeno y se lo presenta el linfocito pero de una vez y el T no se demora más sino que durante la misma interacción le manda la segunda señal entonces les estaba diciendo ¿cómo responde el linfocito B? produce dos cosas la primera es la expresión de CD40 y luego un montón de citoquines que pueden estar entre la linfocina 2 entre el front gamma 4 5 6 13 todas dirigidas a producir la proliferación y diferenciación del linfocito B ¿qué va a suceder? lo primero que sucede es el cambio de isotipo recuerden todo el linfocito B una vez encuentra su antígeno lo primero que va a hacer es convertirse en célula plasmática y producir IgM para que suceda el cambio de isotipo se necesita de la interacción con los T entonces esa interacción produce secreción de citoquinas como lo vemos aquí esa interacción del T con el B produce interacción de citoquinas y sabemos hasta ahora que ciertas citoquinas producen cambios de isotipo algunas veces beneficiosos otras veces no tan beneficiosos por ejemplo si la interacción entre el B y el T induce la producción de un petrón gamma generalmente se produce el cambio de isotipo hacia IgG1 o IgG3 y esto es lo que naturalmente sucede en la gran mayoría de los casos es lo que debe suceder si esa interacción entre el B y el T sucede a nivel de las membranas mucosas se van a secretar citoquinas como el TGF beta esto se llama factor de crecimiento tumoral beta y entonces el cambio de isotipo ya no va a ser hacia IgG sino hacia IgA y esto también es normal pero ¿dónde es normal? en la membrana mucosa si lo que se produce es interlequina 4 el cambio de isotipo que se produce es erróneo ¿por qué erróneo? porque se cambia de producir una IgM a una IgE y esa IgE generalmente está asociada a respuesta inmune a patógenos como los elmintos o pudiera estar asociada a un proceso patológico muy maligno que es la hipersensibilidad inmediata con degranulación de mastocitos produce las famosísimas alergias inmediatas esas alergias en las que en segundos en minutos o tal vez unas pocas horas la persona está enrojecida y con una serie de manifestaciones exageradas a eso se llama hipersensibilidad inmediata ¿listo? vamos a hablar un poquito de la maduración de afinidad en la respuesta anticuerpo ya dijimos que esa es la segunda forma en la que responden los 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 linfocitos B maduran afinidad ¿si? entonces desde ese punto de vista al madurar la afinidad lo que estamos implicando es que el anticuerpo y el antígeno reaccionan mucho más rápido mucho más perdón un segundo muchachos un segundo responde de la posibilidad